Luego yo me temía Tengo una pregunta para vosotros y vosotras ¿Sabríais decirme cuál es el producto de Apple Más barato que vende la propia Apple en la Apple Store? Pues hoy lo vais a ver en el canal El blog se ha puesto más interesante de lo que yo pensaba en un primer momento Aunque yo no soy nada creyente lo del Mercurio Retrogrado Estoy empezando a mosquearme Ayer se me rompió una cosa que es por el título de este vídeo O sea, es el motivo del título de este vídeo Porque he pedido a Apple un producto que ayer se me rompió Pues bien, esta mañana se me acaba de romper Bueno, se me está empezando a romper El que es para mí el producto más indispensable de Apple Ahora os cuento Vamos a ver cómo te quedan Estoy harto de verte con Mike ya ¿Qué quiere que yo me pruebe esto? Es bus Lo que os iba diciendo De Mercurio Retrogrado O Retrogrado Como se diga Cuando ve el rincón Sabéis que lo sigo mucho Lo decía Pensaba Esto es imposible Pues ojo porque Igual El tema No es tan imposible Mirad Cómo está La pantalla De mi MacBook No sé Si estáis pudiendo pensar Creo que sí La línea Que va de toda la pantalla O sea que hay en toda la pantalla Que diréis Bueno, ojalá es una línea Tampoco pasa nada No es solamente la línea De hecho la línea Me salí ayer y dije Igual es un problema de software Creo que no Os voy a poner el vídeo Que le he mandado esta mañana A Yudir A David A Icaich A Prud De Nayord De Aniquias Para que veáis Lo que hace la pantalla Ahora mismo no lo hace Pero esta mañana lo hacía Así que lo que he hecho Como siempre que hay un problema Hay que buscar soluciones He cogido cita en Rosely Mac Que hay un Rosely Mac En Ciudad Real A 20 a media horita De aquí en coche Y también he cogido cita El martes en Madrid Por si acaso Por si acaso En estos casos Siempre es mejor asegurarnos Siempre es mejor Cubrirse las espaldas Y oye Yo ya tengo mi cita El martes en Madrid Por si tengo que ir A reparar el Macbook O por lo que sea Bien Y en otro orden de cosas Me acaba de llegar El producto Más barato De Apple Que vende Apple En la Apple Store O al menos eso creo Pero no me estoy Prácticamente seguro Y es que como os decía Lo de Mercurio Retorado Debe ser que Algo Algo tiene que haber ahí Porque no es normal Fijaros lo que me pasó ayer En el Apple Pencil Si Es la primera vez La primera primera vez Que Que se me rompe La punta del Apple Pencil Entonces bueno La única solución que tenía Era Pedirle a Apple Cuatro puntas De Apple Pencil Bueno pedirle Comprarle a Apple Las pedí ayer Me han llegado Me han llegado hoy Y digo que es el producto Más barato de Apple Porque cuestan 25 euros Si divides 25 euros Entre Cuatro puntas que vienen Pues sale a Poco más de 6 euros Me extrañaría Que hubiese Un producto de Apple Que valga Menos que esto Sinceramente Así que vamos a Ponerle la punta Al Apple Pencil Apple Pencil De nuevo A funcionar Solucionado el tema Del Apple Pencil Vamos a Empezar A solucionar El tema del MacBook Que obviamente Salvo sorpresa Sorpresísima No quedará hoy Solucionado Y esto va Esto va a traer Cola a la familia Cola y Dinero Da dos cosas Cola Y dinero Un pelín oscuro Luego si En la edición Estaría un pelín Más o menos bien Estaría Miguel que quiere Grabar en HLG3 Y le estoy contando Lo que a mi me contarán Y no es lo que yo sepa Claro Básicamente Yo ya lo hacía Pero me genera Cierto ruido En algunas situaciones Y entonces Cuando Cuando grabo Cosas muy serias Pues trato de no usarlo Por si la lío Yo grabo siempre En HLG3 Danie Por tu culpa yo Danie Cuando hable de Danie Y pongo así a Centandalu Es que es para Danie Lo tengo que conocer Que el otro día Además Me comí un vídeo Enterito De que fue Igual está un poco quemado De que fue Es que te lo dije A una cámara o algo ¿No? Sí, una camarita No sé No recuerdo Esto sí Eso sí Antes de Arreglar Mira, igual Esto puede servir De portada No sé Igual Digo Antes de arreglar El MAC Café Lito La única cafetería Especialidad que hay En toda Ciudad Real O me te voy a decir Que en toda la provincia Girona Capital de café Especialidad Estaba hablando Con la chica Que está aquí Y dice Cuando yo estuve en Girona Estuve en la comuna Y digo ¡Onda! Me suena Me suena Por lo que sea La comuna Me suena Hora de la verdad Crucemos los dedos Crucemos los dedos No quiero disgustos Hijo mío Por favor Javi, vamos decidiendo Cuál te vas a comprar Nuevo No, ya todo decidido Mira, enfócalo A ver ¿Cuál de ellos? Eh... No, vamos bien de tiempo Me voy Javier Nos vemos Tienes mañana ¡Ay! ¡Ay! ¡Familia! 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 Ya habéis visto Lo que nos han dicho 739 euros La reparación de la pantalla Según ProceliMac Voy a ir a Madrid El martes A llevarlo a la Apple Store Para que ellos Allí también me... Bueno, me den una posible solución Con la esperanza De que haya algún Periodo o programa De reemplazo De la pantalla De este Mac De este modelo Al que pueda cogerme Porque creo que Si no No voy a pagar 739 euros Para repararla Cuando ya dije No sé si lo dije aquí En el canal de YouTube Sino creo que lo dije En el podcast Que uno de los productos Que quería cambiar este año Era justo el Mac También es cierto Que dije que lo quería cambiar Para venderlo Y no perderle dinero Pero ahora venderlo Pues si lo puedo vender Va a ser por mucho menos De lo que lo podría vender O de lo que lo podría Haber vendido antes Así que de momento El martes Iremos a la Apple Store Habrá vídeo por supuesto Y en función De lo que ellas me digan allí Pues tomaré una decisión Pero si no me lo cambian O si no hay una solución Buena Bajo mi punto de vista Lo que haré será aguantar Porque el chico De todo el Mac Me ha dicho Que el deterioro Que suele ir a más Pero que el deterioro No suele ser De un día para otro Sino que ir a poco a poco A más Y aguantar Hasta que tenga O yo considere Que cambiarlo Y me lo pueda permitir Bien de forma desahogada Porque ahora No es el caso Pero bueno Esto es lo que hay Como veis Me he cambiado de ropa Hoy es viernes Por cierto mañana Mañana es la final De Copa de Atleti No digo mal Estoy Muy nervioso Hasta aquí el vlog Iréis viendo Lo que va pasando Con el Con el MacBook La última Que si me compro Un MacBook No va a tener La Touch Bar Que a mi me encanta Pero bueno Que le vamos a hacer Chao familia Voy a parar De grabar La Touch Bar La Touch Bar La Touch Bar Gracias.